¡Hola mis niñas chulas, hermosas, preciosas! ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Yo estoy aquí chillin' con mi café. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Ana, por si no me conocen. Mi nombre es Ana, por si no me conocen. Oigan, disculpen, mi cara literal es lo más temprano que me he parado para grabar. Esperemos que no despierte a Lisa. Si me ven hablando un poquito despacio es porque no quiero despertarla. Bueno chicas, vamos a comenzar. Para este look de maquillaje voy a empezar con mi cara. Y lo que queremos lograr es que se vea lo más natural posible, pero también intentar taparnos las imperfecciones lo mejor que podamos. Entonces voy a empezar primeramente con una cremita hidratante porque siento mi cara un poco reseca. Ok, voy a dejar eso absorber unos tres minutitos, dos minutitos. Adiós. Adiós. Porque ahí es donde se muestran los signos de la edad más pronto. Bueno, ya que tenemos nuestra carita lista, voy a empezar con la base. La voy a hacer como siempre me la voy. No voy a hacer nada diferente, nada especial. Me gusta usar una esponjita porque siento que la esponja hace que se vea más natural el maquillaje, pero a la vez siento que absorbe un poco la base. Ok, ok. Vamos bien. Ahora voy a pasar con el corrector porque no queremos ninguna ojera. Oigan, recuerden que las soft girls se duermen temprano. Llevo varios días buscando como que los diferentes asterics. Asterics. Y soft girl es uno muy famoso, pero también está el e-girl que hace en el maquillaje algo parecido, pero un poco más dark. Un poco más como que me vale todo. Soy skater. Pero se ve muy bonito. Voy a sellar un poquito con polvo translúcido. Me lo voy a enfocar en las áreas donde tengo la piel más grasa. De ahí lo difumino hacia el resto de mi cara, donde pusimos corrector. Vamos a dejar esto que se selle un poquito. Mientras tanto voy a pasar a hacerme las cejas. Ok, ya que tenemos algo así, lo que queremos es hacer las cejas un poquito como que despeinadas. Entonces las voy a sellar con este gel transparente, pero las voy a cepillar así un poquito como que para arriba. Creo que hasta ahorita voy bien. Vamos a quitar el exceso del polvo. Vamos a sellarnos todo el resto de la cara con el polvo que nos queda. Ok, ahora sí vamos a pasar a los ojos. Ok, para el look de los ojos estoy pensando hacer algo como que cafecito, rosita, con su delineador. Porque todas tienen delineador. Voy a tomar un cafecito super clarito, no muy marcado. Y lo voy a estar poniendo en toda la cuenca. Bueno, literal me apliqué este café en todo el ojo. Esta vez el café me quedó más delicioso que los de McDonald's. Y yo nomás les digo. Ok, ahora voy a estar tomando un rosita. Y creo que el rosa que voy a estar tomando es este. De mi paleta favorita. Se llama Nectarín. Y también lo voy a estar aplicando en la cuenca. Este look va a ser muy sencillo. Ahora voy a estar tomando una brochita sin nada. Y voy a difuminarme acá arriba. Porque no quiero que se vea ninguna marca. Muy ahí, muy potente. Entonces nada más voy a darle una pasadita. Acá arribita. Si se preguntan de dónde son mis brochecitos. Son de Shein. Los acabo de pedir hace poquito. Y me gustaron mucho, mucho. Sí me arrepiento de no haber pedido dos paquetes. Que están muy padres. Bueno, ahora para la parte de abajo voy a estar volviendo a tomar el que tomamos al principio. Literal, nada más voy a usar como tres colores. Es un look muy fácil. Y lo vamos a estar poniendo aquí abajito. Siento que grabar a esta hora del día no me ayuda en mi cara. Parezco un pinche zombie. Voy a estar tomando Nectarín otra vez. Y me lo voy a poner abajo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar esta sombra que se llama Coco. Y lo voy a poner aquí. En la inner corner. Bueno, ahora se viene la parte del delineado. Ustedes háganse el delineado que más les guste. Como ustedes quieran hacérselo. Pero delineense el ojo y pónganse una colita. Una alita al final. Como pueden ver, yo no soy ninguna pro delineándome los ojos. Pero no pasa nada, oigan. Porque vamos a poner pestañas. Y las pestañas van a como que esconder un poquito el delineado. Chicas, mientras el pegamento de la pestaña se seca un poco. Vamos a pasar a los labios. Porque ya no me aguanto verme así. Necesito un sacapuntas. Lo que hice fue tomar un delineador. Un como color rosita. Y me delineé el labio. Rellené un poquito. Y voy a tomar un color como que naranjita. Y lo voy a hacer así tap tap en el medio de los labios. Y con el dedo voy a difuminar. Se me olvidó enchinarme las pestañas y ponerme rimel. Miren quién se acaba de despertar. Ay, mi hermosa, preciosa. I'm back. I'm better than ever. Bueno, ya me puse las pestañas. El sol ya se está acomodando un poquito. Ya no parezco tanto una zombie. Cuando me puse las pestañas como que se me quitó un poquito el delineado. Así que me lo voy a dar otra pasada al delineado. Y me voy a poner rimel en las pestañas de arriba y de abajo. Listo. Ya me puse rimel en las pestañas de arriba y de abajo. Ahora sí vamos a ir a lo más importante de este maquillaje. Que es el rubor. Si no nos ponemos rubor, ha de cuenta que no nos estamos maquillando como una soft girl. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar este rubor. Que combina un poquito con mis ojos. Con mis ojos y con mis labios. Y lo voy a aplicar generosamente por toda mi cara. Primero, por toda mi cara. Lo voy a aplicar en los cachetes. De una vez les advierto, para este look no les tiene que dar miedo el rubor. Ustedes pónganse y pónganse y pónganse. Algo muy importante es también vamos a aplicar rubor en la nariz. Aquí en toda la nariz. Recuerden que las soft girls han andado mucho tiempo en el sol. Ellas les gusta quemarse. Les gusta estar paradas en el sol sin razón alguna. Entonces por eso están así. Y ahora lo que vamos a poner que es opcional. Pero siento que a este look le quedaría muy bien ponerte unas pequitas. Lo que voy a hacer es agarrar una brocha muy delgadita como esta. Y un cafecito claro. Y me voy a poner pequitas en esta área donde pusimos el rubor. Por último, terminando, vamos a poner highlight. Lo vamos a poner aquí en la de esta, en la nariz. Muy importante que se pongan highlight en la nariz. Y en cualquier área de la cara que ustedes quieran. Ahora soy toda una soft girl. Listo, mis chulas. Así fue como quedó el maquillaje. Muy cute, muy soft girl. Me gustó mucho, no sé, siento que resalta muchas facciones de tu cara. Que te pongas un chorro de rubor. Y está súper fácil, literal, nada más usé tres sombras y un chingo de rubor. Y ya estás lista. No olviden de darle like y de suscribirse. Si les gustó el video, les voy a dejar mi Instagram en la cajita de descripción. Por si quieren seguirme por allá. Les mando muchos, muchos besos y muchas buenas vibras. Y nos vemos en el próximo video.